2 caras de la america 12, que es como bonito, que le pones la delante que siempre esta aca cortico va a quedar rico vamos a casarme, vamos a casarme voy por una cumbia, una cumbia, no es que se dice cabeza no, no, cumbia pelotico no, cumbia testimonial cumbia testimonial cumbia testimonial si, bueno, hay una cumbia va bueno, para un tema de cumbia que me pase no, 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 no No, 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 no ahi te gusto, ahi te gusto Si, si no, no me pasa un puento, es como muy peligroso este va a ser 포cho, va a ser, la me cagoro el aleta me pongo la deleta a ver la deleta en la deleta la de la delito si, vamos a estar con laulta, a ver yo entende la, bolu No te quiero, no te quiero Para vos, Pancho, que estás preso Y mañana tengo que ir con uno Pero el último favor que pediste es que te corte la luz Así no te mueres, rápido Para vos, que es bonito que estás en la catorce Te está metiendo en la cacheparra de alguien, boludo Acá sonpeciales, pero el boludo Cuando vos no sabés, un tema es mover la cabeza y mover la voz Que cantan el tema de военisperios Eh, pa'é, 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 está rojo, se va por otra No, 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 no No, 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 no... No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!